El Ingeniero de Sistemas Computacionales de Arrozuna Yo les voy a platicar sobre nuestras herramientas que utilizamos para la tarificación, los diferentes tipos de herramientas que tenemos. Y bueno, vamos a hablar de su definición de estas herramientas. Es un sistema que determina la tarifa o cuota para ser aplicada en la suscripción y esto es mediante aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Estas tarifas son para tanto riesgos sísmicos como riesgos hidroeléctricos. Y estas tarifas están basadas, bueno, estos sistemas reportan tres diferentes tarifas. La primera es la tarifa técnica, que esta tarifa está basada en nuestros sistemas comerciales del R y el RHMX. Tenemos otra tarifa que muestra los resultados de la tarifa de AMIS, la cual está basada en las tablas de AMIS. Y una tercera tarifa que es una tarifa personalizada, me refiero a personalizada, que esta tarifa depende de cada una de las compañías de seguro. Y para obtener esta tarificación se requieren ciertos criterios. Uno de los ejemplos para obtener esta tarifa es, en cuestión de sismo, es uno de los criterios, el número de pisos que tiene, edificios altos, bajos, medios, etc. Otra de los criterios que podemos utilizar, que no lo menciono, pero podría ser el año de construcción. Podríamos utilizar eso para determinar las tarifas, qué tan viejos son los edificios o no. Otro criterio es el tipo constructivo, cómo está el edificio, si son de mampostería. Y para la cuestión de hidrógeno, uno de los criterios que podemos tomar es el uso. Y bueno, ya hay algunos ejemplos, si son casa habitación, edificios o industrias. Y la parte de localización también es importante para tomar estos criterios de las tarifas personalizadas. Y para el caso de sismo sería, pues un ejemplo, son las zonas de agrupación de sismo. Estas zonas de agrupación son las que muestra el sistema R. Y se pueden tener más a detalle este tipo de información dependiendo de lo que requiera la compañía. La tercera diapositiva es para hidrógeno, en la cual muestra también las zonas de hidrógeno. Y bueno, en varios colores, el amarillo es verde y la zona en donde está cerca la costa es la que está de parte del rojo. Y bueno, aquí se muestra una gráfica, lo que pretendo mostrar es una gráfica con los tres diferentes tipos de tarifas que muestran nuestro sistema. La tarifa técnica, la de admis y la personalizada. Este es un ejemplo de cómo se pueden ver los resultados, cómo varían las tarifas. Y bueno, dividido en zonas. La siguiente, por favor. Y bueno, los tipos de sistemas que nosotros comercializamos son tres. El primero es aplicaciones de escritorio, el segundo aplicaciones móviles y el último aplicaciones para web. Las aplicaciones móviles y las web se comunican entre sí. Lo que uno ingrese en el dispositivo móvil lo puede ver el web y viceversa. Y en las aplicaciones móviles, las tenemos para los tres diferentes sistemas operativos. Que es para, bueno, los principales en el mercado, Windows Phone, iOS y Android. Y también los tenemos para sus respectivas tabletas. En el caso de Windows, pues su Windows TRT o Windows Pro. Las tabletas con Android y el alta para iOS. La siguiente, y bueno, en esta lámina les quiero mostrar el funcionamiento del sistema. El cual, como pueden ver abajo, los dispositivos móviles y las computadoras ingresan información al sistema mediante la nube. Esta se conecta a un servidor. El servidor tiene una base de datos local en donde se almacena toda la información. Es por eso que les comentaba que tanto los dispositivos móviles como las aplicaciones web se conectan entre sí. Almacenando toda la información en un único servidor. Y para obtener información del servidor, para leer ciertas cotizaciones que ya tenemos carga, regresa la información al servidor. Y se puede ver en cualquiera de los dispositivos móviles o en la aplicación web. Y cuál es el ingreso a la información. Lo que se captura a estos sistemas, pues son los datos financieros, la localización, donde se ubica, y los datos de estructura. Y los resultados que arroja nuestro sistema, pues son estas tres tarifas que les comento. Aparte, hay una opción en donde se pueden calcular los gastos de utilidades, gastos administrativos, etc. Y te hace el cálculo. Y bueno, aquí se puede observar que muestra la tarifa técnica, la tarifa AMIS, y la personalizada, que ya está en la compañía. Y lo mismo para los dispositivos móviles. También muestra, como muestra el resultado de la tarifa técnica, pues también nos muestra los PEMER. Ventajas que tienen estos sistemas, pues al mostrar las tres diferentes tarifas, pues facilita la toma de decisiones, como ya lo comentaba Juan. Es muy práctico para tomar decisiones. La siguiente. Ah, pues la mayoría de nuestros sistemas son intuitivos, tienen pocos botones, es de fácil manejo. La portabilidad que tienen estos sistemas al estar en dispositivos móviles. Ah, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Que la información está concentrada en un servidor, en una base de datos, pues esa información la tenemos al momento. En cualquier lugar, igual, se puede conectar uno a internet y la información se tiene. Y lo de las herramientas de localización, igual ya mencionaron unas ventajas, Benjamín. También, en cuestión de las aplicaciones web, te localizan tu ubicación mediante la IP, que tiene la red, la internet. Y para los dispositivos móviles, pues los de los GPS. Y lo que es multiplataforma, también se ha comentado, que como es una aplicación web, pues lo único que requieres es un, este, una, una esclavada de internet y el sistema conectivo que se usa, se hace indistinto. No se puede usar en una PC de Windows, en una Macintosh, de Apple, en un servidor de Linux, de Linux, de Linux. Cualquier otro sistema conectivo se puede utilizar, porque nada se requiere de una aplicación web. Y, este, por último vamos a ver un video de, 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 de los sistemas, tanto para aplicaciones móviles como, como aplicaciones web. Y, simplemente, este, aquí quiero mostrarles las, 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 las imágenes, estas aplicaciones móviles, pues tienen, este, un módulo de clientes, este, para, para dar de alta a los clientes. El módulo de cotizaciones, el cual se puede visualizar, se pueden agregar cotizaciones, la parte de localización, este, lo de los resultados. Estas, estas láminas ya vienen para la parte de, 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 de las tabletas, que tienen las mismas funcionalidades que, que en los dispositivos móviles, ¿no? La localización, el ingreso de la información, y la parte de los resultados. Y, con respecto a la aplicación web, pues bueno, este, también lo contaba web, esta misma aplicación tiene un login, un usuario y pasmo, para que se restringan los accesos al sistema, y dependiendo de los permisos que tenga cada usuario, puede ver cierta información, puede, se puede tener permisos de lectura, escritura, este, no sé yo. Y aquí se va ingresando, este, los valores, ¿no? Lo que les comentaba. Los datos financieros, este, eh, lo, lo, bueno, ahí se ingresan datos financieros manualmente, los datos de la localización, pero también se pueden ingresar carteras, este, ya establecidas y en esa parte, con los diferentes formatos de Excel, de Access o de XML. El Access se puede ingresar, la cartera que utilizamos en el sistema R, la puedes ingresar, y eso es lo que comentaba, del resto de cargar una cartera muy grande, ¿no? estamos trabajando en ello y próximamente mostremos esta versión y los resultados que nos trae el esquema que también es una diapositiva se los comenté la parte de capas también esos son los resultados y por ahí viene la luna el esquema de capas que utiliza el sistema este pues para finalizar si alguien está interesado en el demo con Marlene mándale un correo y con mucho gusto les proporcionamos el demo muchas gracias si tienen alguna pregunta ¿Alguna pregunta? Hace algunos años en un año se veían unos de los resultados de calificar edificio por edificio sobre todo en algunas zonas la lámina que habéis presentado H1, H2 y G como si la tarifa de años fuera muy alta y este calificador trae cosas mucho más bajas ahí veíamos edificios de entre 8 y 12 pisos donde la prima de riesgo estaba en más de 20% no sé si le tenemos que cobrar un tercio o una mitad del valor del edificio cada año si le ponen los gastos y todo lo demás entonces esto sigue tarificando con esa misma base en algún momento se ven hechos esas tarifas compensando algunas zonas y algunos tipos de inmuebles algunas zonas poco sísmicas pues tuviéramos algo de contribución de prima y en algunas otras pues podríamos cobrar un poco menos por si no nadie compraría ciertas fólicas ¿cómo está contemplado esto por el modelo? Bueno para empezar fue un ejemplo que dice no, no, no es real y la información que se ingresa para obtener la tarifa de años y la tarifa técnica es muy diferente entonces para obtener la tarifa técnica hay que meter la información detalladamente del edificio en cambio en AMIS pues nada más hay que ciertas características entonces sí puede haber grandes variaciones en cuestión de los resultados ahora también tengo entendido que hay pláticas con ustedes unas pláticas para mejorar esto de las tarificaciones de la tarificación de AMIS ¿sí me cambio? ¿quieres contar? Bueno como mente evidentemente hay que decidir qué criterio utilizar cuando se queda la tarifa hay una propuesta para mejorar quizás la parte de las de las zonas porque las zonas dentro del DF las zonas H E F nosotros tendemos más hacia ir hacia las zonas de las micro zonificaciones donde el riesgo puede ser más homogéneo nosotros hemos visto algunas diferencias importantes en estas zonas entonces la idea ahorita es mostrar a manera de comparación los tres criterios uno de los criterios por ejemplo personalizado es sentarse con la compañía de seguros y decidir cómo agrupar las diferentes zonas y cómo agrupar los diferentes tipos estructurales para que se decida tomar una tarifa con esos criterios entonces la idea de estas herramientas es poder dar más indicadores a las compañías para que tengan también conocimiento de que si se toma una tarifa de AMIS quizás la parte del modelo sabemos que puede ser muy por arriba habrá otros riesgos donde queden más por abajo pero que tengan más instrumentos para la toma de decisiones por aquí la preocupación es que si estos escamas empiezan a proliferar y los hacen muy populares pues habrá edificios que pues nadie los va a poder o querer asegurar o van a salir cuotas pues sabemos que a lo mejor el edificio es demasiado riesgoso y pues a lo mejor no lo deberíamos ni siquiera asegurar eso eso va a poder suceder en cualquier momento eso podría suceder no estoy seguro si sería bueno o mal por alguna parte sería bueno porque el seguro podría empezar a actuar como el educador del ordenamiento territorial a lo mejor los edificios que fueran limpiables y asegurar los convendría más de poder pero por otro lado yo pienso que si esto fuera a pasar este temor que muy valio que tú mencionaste yo creo que ya hubiera pasado porque en realidad desde el 98 las compañías de seguros pueden ver la prima técnica edificio por edificio entonces yo creo que si si este si fuera a pasar esta selección tan numerosa de riesgos si fuera a pasar ya hubiera pasado bueno de hecho ya está pasando y si vemos la suficiencia de los premios de terremoto que estamos cobrando en la defensa del modelo lo que hay va a las seguradoras a lo mejor va a ir a tener una encuesta rápida de cuánto el cliente tendrá poniendo por fuera de utilidades de otros ramos para poder reservar lo que el modelo pide o sea estamos cobrando de menos en las ubicaciones poco riesgo bueno muy riesgosas no estamos cobrando casi nada que no tienen riesgo la cuota que estamos cobrando en el mercado de verdad no tiene nada que ver con lo que sale el modelo bueno no sé o eso es algo que se ha comentado entre los comités de AMIS ahora con una aclaración también nosotros dentro de las sugerencias es que sí un criterio porque no se vale que siempre utilicen el menor de los tres eso lleva a una gestión delicada incluso para la cuestión de la tarifa ante la comisión uno sabe que uno puede ir a la comisión y registrar su tarifa diferente a la de AMIS pero tiene que seguir ese criterio la cuestión de la suscripción si sigue en ese criterio es un tema aparte muy bien seguramente por la tarde en la mesa que vamos a tener justamente acerca de cómo ayudan los sistemas a evaluar digamos los diferentes riesgos y cómo emplearlos para el aseguramiento vamos a tener mucho más inquietud y mucho más tela de que cortar sobre este tema agradecemos al ingeniero Edgar Azuna su participación lo despedimos con un fuerte aplauso gracias ¿Qué es la tarificación de las herramientas? Los diferentes tipos de herramientas que tenemos. Vamos a hablar de su definición de estas herramientas. Es un sistema que determina la tarifa o cuota para ser aplicada en la suscripción y esto es mediante aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Estas tarifas son para tanto riesgos sísmicos como riesgos hidroeléctricos. Y estas tarifas están basadas… bueno, estos sistemas reportan tres diferentes tarifas. Bueno, el tipo constructivo y ya se ven algunos ejemplos. Y para la cuestión de hidroeléctricos, uno de los criterios que podemos tomar es el uso. Y bueno, ya hay algunos ejemplos, si son casa habitación, edificios o industrias. Y la parte de localización también es importante para tomar estos criterios de las tarifas personalizadas. Y para el caso de sismo sería… pues un ejemplo son las zonas de agrupación de sismo. Estas zonas de agrupación son las que muestra el sistema. La primera es la tarifa técnica, que esta tarifa está basada en nuestros sistemas comerciales del R y el RH-MEX. Tenemos otra tarifa que muestra los resultados de la tarifa de AMIS, la cual está basada en las tablas de AMIS. Y una tercera tarifa, que es una tarifa personalizada. Me refiero a personalizada, que esta tarifa depende de cada una de las compañías de seguro. Y para obtener esta tarificación se requieren ciertos criterios. Uno de los ejemplos para obtener esta tarifa es, en cuestión de sismo, es uno de los criterios, el número de pisos que tiene, edificios altos, bajos, medios, etc. Otra de los criterios que podemos utilizar, que no lo menciono, podría ser el año de construcción. Podríamos utilizar eso para determinar las tarifas, qué tan viejos son los edificios o no. Otro criterio es el tipo constructivo, cómo está el edificio, si son de mampostería. La siguiente, por favor.